El Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo Pleno Municipal, que se celebrará el 4 de febrero, una moción para cambiar el nombre de la carretera de circunvalación por Avenida de la Diversidad. Para el secretario general local del PSOE en la Villa, Carlos Salguero, esta moción defiende la pluralidad, el respeto y la tolerancia para todos los colectivos. Gracias por ver el video.